A veces no pienso, me vuelvo tan frío y no estoy A veces me ausento de mis sentimientos Y luego sonrío, recuerdo y me aferro a vivir Y a veces quisiera matar por tu amor Tan solo por un momento Y es que todavía no encuentro Lo que en mí sería normal Para darte mucho más Y entregarme oro completo Sexo, pudor y lágrimas me dañe Me quieres ver grande A pesar de lo débil que soy Y si toco hasta el fondo Me sacas de nuevo Por eso me quedo Me aferro y te quiero morir Por eso aquí adentro Tú estás todo el tiempo Viviendo del sufrimiento Y es que todavía no encuentro Lo que en mí sería normal Para darte mucho más Y entregarme por completo Sexo, pudor y lágrimas me da igual 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 Temblando Con los ojos cerrados El cielo está nublado Y a lo lejos tú